Hola a todos, soy Zeus y es que muchos estaréis hablando de Orkuda o estaréis escuchando hablar de Orkuda que es una ballena que ha salido de la noche a la mañana y pues que es hispano y encima pues tiene un poder un poco ya raro para lo que lleva jugando. Vamos a explicar todo, vamos a explicarlo y vamos a ponerlo en contexto, vamos a hablar de ello. Tengo un vídeo que me ha pasado de Orkuda que sería, pues como estamos viendo aquí, Orkuda en este vídeo tenía 2 millones de poder pero eso ya ha cambiado que lo voy a explicar después al final del vídeo que le ha pasado, que es lo que ha pasado y demás pero estamos viendo aquí, tiene 2 millones de poder, vi 18 y pone 7 días solo consecutivos de login. O sea, vi 18 pues en 7 días es el sueño de todos los que juegan a Rise of Kingdom, ¿no? Tener vi 18 en 7 días. ¿Quién pudiese y quién lo tuviese? Pensad que yo llevo jugando un montón de años y voy por vi 16 y esta persona en 7 días pues ya tiene vi 18, lo que me parece una auténtica locura. Vamos a ir viendo pues las cosas que ha querido mostrar en este vídeo y es que nos ha mostrado aquí el VIP que ya es una locura, ¿no? Y pues tiene pues comandantes maseados, pues a ver, obviamente, ahora después vamos a ver pues los que se pueden comprar, sí o sí. Las estadísticas que tiene pues están bien, pues va a llevar 7 días de juego. Pensad que lleva pues eso, 2 millones de poder pero es que ahora no es todo, no se quedan 2 millones de poder, va a ir a más. ¿Qué está comprando? Pues todos los cofrecitos que se pueden comprar. Vemos que tiene todo comprado, o sea, está comprando todos los bundles y está comprando básicamente todo de la tienda. Así que estamos en una auténtica locura. También compra cosas que le den gemas un montón porque las va a necesitar. Vemos aquí, pues bueno, una ciudad normalita, ¿no? ¿Qué dirías tú? Estamos viendo ahí la alianza, estamos viendo que tienen regalo nivel 11 ya de alianza. Solo de comprar pues con todo lo que habrán comprado ahí, pues ya ha subido a nivel 11. Está bastante bien y ha subido bastante rápido. Ahora vamos a ver sus comandantes, pues que vemos que tiene a Minamoto maseado, que eso está bien. También tiene a Aníbal maseado. Son los dos comandantes que se pueden comprar y masear, pues eso, comprándolos, ¿no? Y pues los demás, aunque no los puedas comprar todo todo en 7 días, porque no puedes masear más comandantes en 7 días porque no te da, pero ya tiene pues algunos bastante subidos, tiene habilidades subidas. Estos dos sí o sí lo va a tener maseado. Aquí tiene Martel, pues bueno, lo tiene 2-1-1-1, que lo tendrá maseado cuando pueda, sin problema. También está mostrando pues comandantes, pues normalito. Y para que veáis que, pues bueno, es como si hubiera una cuenta que empezase de cero, pero ya tiene, pues por ejemplo, Atusmosi 5-1-1, así rapidito. Y dices tú, no, eso no vale para nada. Cuando llegue a KvK-1, si sigue este ritmo, pues los tendrá todos los legendarios que se puedan hasta ahora, maseado o casi maseado todo. Y pues será una locura si sigue comprando a este nivel. Se ha gastado más de 25.000 dólares en su cuenta y es que vamos a ver ahora cómo está por su cuenta ahora, o sea, a día de hoy. Aquí estamos viendo pues los paquetitos, le ha sobrado VIP todavía, o sea, le sobran puntos VIP, para que luego estemos aquí nosotros llorando por el VIP y a él le sobran puntos VIP. Estamos viendo también que tiene aceleradores y pues está bastante bien, ¿no? Quien quisiese tener una cuenta así nada más empezar, es como empezar el juego en modo fácil. Estamos viendo aquí que tiene un montón de materiales ya, tiene pues partes o recipes, ¿no? De estos planos que se van a necesitar para hacer el equipamiento. Tiene el arma ese, es el que dan por subir el VIP, o sea, por comprar un cofrecito del VIP, así que no os asustéis, es un arma normal que se obtiene comprándola. Y pues tiene bastantes planos como estamos viendo, para acabar de empezar con su cuenta, ¿no? Tiene un montón de planos que más quisieran algunos. Mira, de hecho, ya puede craftearse hasta un arco de aliento de dragón. Tiene 32 fragmentos, increíble, o sea, me parece totalmente una locura. Aquí estamos viendo los bundles, los bundles que tiene. Tiene 82 de 0,99, tiene 86 de 1,99, tiene 104 de 5 dólares, tiene 300 de 10 dólares, tiene 44 de 20 dólares, 44 más de 50 dólares y 149 de 100 dólares. A ver, es una auténtica locura esto, ¿sabes? Pensad que solo con los 149 de 100 dólares tiene 14.000 dólares metidos ahí. En total se ha gastado más de 25.000 dólares y, pues bueno, me parece que es demasiado hardcore esto, me parece una locura. Y, pues, está, pues, loquísimo que tenga tanto en tan poco tiempo y que se haya gastado tanto dinero en el raid. De hecho, tiene 318 cabezas legendarias, así que, pues, tiene casi la mitad de un comandante legendario en lo que lleva de juego. 7 días consecutivos. ¿Y cómo está su cuenta ahora mismo? Estamos viendo que aquí, en esta imagen, tiene que está sacando la tercera T5, que me parece también una locura. Ya tiene la T5 en lo que lleva de juego. El servidor donde está lleva abierto 12 horas, que os dejaré el servidor, os dejaré, pues, más información por si queréis verlo. Estamos viendo aquí, en otra imagen que voy a mostrar, pues que ya tiene 45 millones de poder y el número del reino lo tenéis arriba a la izquierda, que es el 3366. Y estamos viendo que ya tendría la T5 a 12 horas que ha empezado el reino. Ya tiene T5, tiene B18 y está preparado para enfrentarse a otras ballenas en el KVK1 cuando llegue. Quizás se le va a hacer un poco aburrida la espera hasta KVK1, pero lo va a disfrutar como nadie cuando llegue a KVK1 y pueda enfrentarse sin problemas a cualquiera. Y pueda darle, pues, pelear a cualquier persona en KVK1 del juego. Me parece una locura y vamos a verlo para que veáis que, no estoy mintiendo, el reino acaba de empezar hace 12 horas. Es el 3366, podemos ir aquí a reino y escribimos 3366 y vamos a ver que el reino lleva 12 horas 20 minutos de antigüedad. Y esta persona ya tiene B18, ya tiene T5 y se ha convertido en un verdadero crack en ballenas de ese reino. Y, pues, seguramente no haya muchas personas que puedan hacerle frente de momento hasta, ya veremos, hasta si llega temporada de conquista. Que ahí ya la cosa cambia un poco, pero seguramente si sigue metiéndole tanto dinero, si sigue invirtiendo tanto en el juego, pues se convierta en uno de los jugadores más fuertes, ¿no? Si sigue así, aunque veremos porque ha habido casos como, por ejemplo, fue Nefisto y demás, que, pues, cuando llegaron a temporada de conquista se quitaron. Ojalá no y él siga jugando. Le deseo lo mejor y que, oye, se lo pase bien, que disfrute, que, pues, sobre todo que lo pase bien el juego y se pegue, que es un juego de pelea y que, oye, ojalá todos pudiésemos empezar el juego de esta manera y, pues, teniéndote 5 ya con B-18 y, pues, pegándonos sin parar y sin descanso lo máximo que pudiésemos. ¿Qué os parecen estas personas que hacen esto? Vosotros lo haríais, se ha gastado, recuerdo, más de 25.000 dólares. Serán más de 30.000 seguramente. Pero bueno, por ahí, por ahí. Os dejo después, al final, la imagen del proyecto de este reino, por si os interesa. No mucho más que añadir, hemos visto esta monstruosidad de cuenta y, lo dicho, me podéis dejar cualquier cosa en los comentarios, cualquier cosa que opinéis de esta gente que hace esto, que son verdaderas máquinas de matar, no, si os parece bien, os parece mal, cualquier opinión, mientras sea respetuosa, pues, se acepta. Eso era todo, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!